¿Me seguirías amando a pesar de la rutina? ¿Y aunque me ponga feo? ¿Me seguirías amando aunque te avergüence? ¿O a pesar de los años? ¿Me seguirías amando aunque a veces piense en abandonarte? Porque yo cada día te amo más. En el deporte también existe el amor incondicional. Power para tu amor por el deporte. The Power of Love. Bueno Joaquín, pensamos que iba a estar en la cancha hoy. Pero no, no estabas con el Córdoba Atleti. La verdad que tenía mucha gana de estar. Pero bueno, me contraté ahora con un club hace poco. Así que estoy partiendo de Italia a fin de año. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué te tentó de irte al rugby europeo? En las últimas semanas se contactaron conmigo. Yo vi como una linda experiencia, algo nuevo. Así que estoy muy contento por eso. Y con mucha gana de irme. Joaquín, por ahí uno que te conoce a vos. Sabe que venís en el plagar y en la estructura de la Guardia hace muchos años. ¿Por ahí lo notás como un aire fresco? ¿Cambiar un poco de aire te vendrá bien? Sí, lo veo como algo nuevo, una experiencia nueva. Así que nada, lo vi por ese lado. Creo que en la Guardia estuve varios años. La pasé muy bien. Y nada, me salí esta oportunidad nueva. Y la analicé y creo que fue lo mejor. Traté de tomar la mejor decisión. Y bueno, era irme. Así que muy contento. Calvizano es el equipo que te contrató. Sí, sí, Calvizano. Y bueno, por ahí también puede ser un trampolín, ¿no? Como para pegar un salto más adelante a otro país de Europa, ¿no? Sí, o sea, ahora voy a tratar de ir, de adaptarme bien al rugby, a italiano, tratar de jugar lo mejor posible. Y bueno, si en algún futuro surge la posibilidad de ir a un club de Francia o de otro país, bienvenida sea. Cuoco, cuando todo el mundo está hoy a la espera de poder sumarse a la franquicia de Jaguars, por todo lo que significa el rugby argentino, el paso que está dando. De repente Rojas, vos que ahora te surge esta posibilidad. ¿Ven la meta de por ahí de seguir creciendo en otro rugby? Por ahí, ¿qué es lo que uno pone en la balanza? Y yo, en lo personal, lo que más fue en la balanza, el tema de como experiencia de vida, de irme a jugar afuera, de saber lo que es estar en el rugby profesional de Europa. Así que, yo lo voy por ese lado. La franquicia también me hubiera encantado seguir estando, pero bueno, estaba en un momento que no sabía bien si estaba, si no estaba. Entonces, me salió esta oportunidad y bueno, me lo tomé por ese lado. Seguí creciendo en lo raguístico y en lo personal. Cuoco, ¿este contacto te llega después de la última Nation Cup, esta que estuviste jugando en Rumania? Sí, después de Rumania se contactaron conmigo, me dieron la opción. En un momento pensé no hacerlo, pero bueno, después lo analicé bien. En un par de semanas y nada, tomé la decisión de irme. Así que nada, contento con eso. ¿Cuándo te estás yendo, Juaco, puntualmente? A fin de mes. ¿A fin de mes? ¿Y un contrato de un año inicial? Un contrato de una temporada de 10 meses y nada, arranco el 1 de agosto y hasta el 31 de mayo. ¿Te vas solo? ¿Te vas con algún paréntesis? Un contrato que me ayudó, que en el club también firmó contrato Juan Novillo, de Tucumán. Ah, mirá vos. Fuemos juntos en los Pumitas, así que bueno, la verdad que muy contento de poder estar con un argentino de mi edad, que tengo muy buena relación, así que eso también me influyó para tomar la decisión. La última que te hago, lo bueno es que te vas tranquilo y sin esa carga de decir, uuuh, me estoy perdiendo todo lo que está pasando en el racquet argentino. Creo que viviste cada etapa a full, ¿no? No, la verdad que los años que tuve en el sistema de la UAR me trataron excelente. La verdad que conocí mucha gente, muchos amigos, así que bueno, muy contento. Nada, creo que es una etapa nueva. Me hiciste vos, buscar un aire fresco, otra experiencia, así que muy contento. Bueno, Joaquín, ojalá que sea realmente con mucha suerte, que puedas seguir creciendo y que, bueno, te puedas encontrar con una nueva vida seguramente en los personas. Queremos que nos vaya bien. Bueno, muchas gracias.